La Misericordia, Jardín Funerario, teléfono 419-690-3221 y servicios municipales a un costado de la presidencia. La Misericordia, Jardín Funerario. La Secretaría de Educación de Guanajuato, Región Noreste, puso en marcha la estrategia denominada Alerta Temprano contra el Abandono Escolar, que consiste en una serie de visitas domiciliarias a los estudiantes que no se han inscrito al sistema educativo, con el objetivo de conocer las causas y buscar alternativas de apoyo para que retomen su educación básica. Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 200 visitas domiciliarias que representan el número de estudiantes de primaria y secundaria que desertaron el pasado ciclo escolar 2019-2020 en los ocho municipios de la región noreste. A través del trabajo colaborativo entre personal de los centros educativos, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación y Delegación Regional de Educación, se logró llegar a los estudiantes para identificar las principales causas de deserción. Una de ellas es el cambio de domicilio a otros estados, la falta de interés por continuar estudiando y falta de recursos económicos. Con la finalidad de buscar alternativas de atención a cada uno de los estudiantes, se trabaja con las administraciones municipales de la región a través de instancias como DIF Municipal y la Dirección de Educación para favorecer su incorporación a la escuela a distancia, modalidad con la que inició el presente ciclo escolar. Para TV y Noticias, Lupita Corona.